Música Para hacer las palmeritas vamos a necesitar dos láminas rectangulares de hojaldre crema de cacao y azúcar yo hago servir azúcar moreno pero podéis hacer servir la que más os guste y una vez lo tengáis todo preparado nos ponemos manos a la obra vamos a empezar a hacer las palmeritas de chocolate primero sacamos el hojaldre del paquete y lo vamos a estirar el hojaldre ha de estar a temperatura ambiente porque si lo estiras estando muy frío se quiebra y se estropea y se puede agujerear ya veréis que es una loceta súper fácil y sencilla y muy rápida de hacer mientras voy estirando la masa os quería agradecer a José de Jardín de Estrellas por mucho que nos está ayudando a Tony y a mí que nos da muchos consejitos buenos así que muchas gracias José un besito y os aconsejo que vayáis a su canal El Jardín de Estrellas y os suscribáis ya que es un canal muy entretenido y os va a gustar y ahora vamos a empezar a untar lo que es la nocilla por toda la la masa de hojaldre y ahora lo que vamos a hacer es ir enrollando la masa hacia el centro primero de un extremo luego del otro y así continuamente hasta que ya no podamos enrollarlo más nos podemos ir ayudando un poco con el papel que trae el hojaldre para no toquetear mucho lo que es la masa y tampoco mancharlo para que queden bonitas nuestras palmeras vamos a cortar el extremo y ahora vamos a ir cortando troncitos de un centímetro más o menos de grosor y los vamos colocando repartidos en la bandeja para el horno cuando las palmeras que se hacen son de crema de cacao pues como la crema de cacao es bastante pegajosa cuando lo cortas se queda como apelmazado pero no os preocupéis porque dentro del horno queda suertifico ya lo veréis al final del vídeo no os preocupéis no os preocupéis una vez hemos cortado todos los trocitos vamos a poner azúcar por encima luego le damos la vuelta a todas las mini palmeritas y le echamos azúcar por el otro lado y ahora vamos a pasar a hacer las palmeritas de azúcar y empezamos como antes abriendo la masa de hojaldre estirándola bien esta receta es muy buena para una merienda rápida o para presentar a la hora del café como una pastita para desayunar para lo que más os guste y ahora vamos a echar el azúcar por encima como os he dicho en los ingredientes yo uso el azúcar moreno pero podéis hacer hacer servir azúcar blanco azúcar de caña el que más os guste y ahora igual que con las de chocolate vamos a ir enrollando un lado y el otro hasta que se junten los dos lados en el centro una vez enrollado cortaremos los extremos para que las palmeritas que hagamos nos queden bonitas le ponemos azúcar por encima de los bolitos y ahora le damos la vuelta también le pondremos azúcar por la parte de abajo y ahora cortaremos palmeritas de un centímetro aproximadamente las vamos colocando en la bandeja como podéis ver al no tener crema de cacao no se apelma tanto como las otras una vez acabamos de cortar las palmeritas las vamos a hornear a 200 grados centígrados unos 10 minutos luego le daremos la vuelta a las palmeritas y hornearemos durante 5 minutos más el horno ya lo tenía precalenzado a 200 grados antes de empezar a hornear y así es como se ven las palmeritas después de hornear y bueno hasta aquí la rececita de hoy me alegro mucho que hayáis visto conmigo este vídeo os lo arraízco de todo corazón quería dar las gracias a los nuevos suscriptores y si no estás suscrito te invito a que lo hagas y darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que suban si te han gustado estas palmeritas dame un like y compártelo con tus amistades en las redes sociales y ahora ya me despido hasta el próximo vídeo un saludo a todo el mundo gracias por verme una vez más y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!